Bueno, vamos a tener que adaptarnos a la modalidad home office por la pandemia. ¿Qué? Nada mejor que el matutino, ¿eh? Gina, ¿qué haces en mi casa? Vos dijiste que estáis home. Sí, pero cada uno en su casa, para evitar el contacto era. No hiciste tostada, nada. Buenas. ¿Qué haces acá vos, Lalo, también? ¿Qué haces acá? ¿No desayunaron? Este está medio feo, ¿eh? Le puse tres cucharadas. No te sabrá nada, está horrible. Este tiene COVID. Por lo tanto, los tres tenemos COVID. Vamos a tener que hacer la cuarentena aquí en la casa. Los tres juntos. ¡Ah, me encanta la idea! Podemos hacer pijama Martín, mirar pelis y esas cosas. Yo canto pila de la cámara Martín. ¡No, no, no! ¡Acabá Martín es mía! ¡Vos vas a abrir el sillón! ¡Dale! ¡Salí, salí!